Eres una gran mujer, no necesitas gran solida ni un safari Tu pares mucho, mucho mas, tu no te dejes engañar No, mi niña, no, no Cuando un amor empieza mal, termina mal, termina mal No, mi niña, no, no, no Agrazar a un espejismo, no da lo mismo, no da lo mismo Y si alguien viene y te hace una propuesta indecente Como ser feliz entre cuatro, o esas cosas que inventa la gente Déjale saber quien mata, deja que se entere lo que es una mujer Lo mas sagrado, lo mas hermoso, que hay que respetar, amar y defender Tu no te dejes engañar No, mi niña, tu no Cuando un amor empieza mal, termina mal, termina mal No, mi niña, no, no Abrazar a un espejismo, no da lo mismo, no da lo mismo No, 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 no Cuando un amor empieza mal, termina mal, termina mal No, mi niña, no, 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 no Abrazar a un espejismo, no da lo mismo, no da lo mismo Abrazar a un espejismo, no da lo mismo, no da lo mismo